Estamos aquí en el segundo día del Estereo Picnic, con una asistencia masiva y estamos con... Beatriz. Beatriz, ¿qué expectativas tienes para este segundo día del Estereo Picnic? No, top. O sea, hay mil gente, venimos con toda la energía y vamos a empezar. Buenísimo, ¿cierto? La verdad es que nadie se lo imaginaba, nadie se lo esperaba y nos dejó bastante triste. Sobre todo porque ayer veníamos por Invaders, muy, muy fuerte, muy triste. ¿Qué artistas tienes para ver hoy? J Balvin, Martin Garry, Fatboy Smith, todo. Yo voy a estar todos los escenarios. ¿Hasta el Binomio? Todo, todo, todo lo voy a ver hoy. Buenísimo, a gozarnos entonces este Estereo Picnic. Claro que sí. Gracias. ¡Vamos! Estamos con una asistencia masiva, aquí nos encontramos con... Daniela. Juliet. ¿Qué expectativas tienen para este segundo día? Super altas, la verdad ayer que triste con los FU Fire, pero hoy vamos con todo. ¿Qué artistas vienen a ver hoy? No voy a negar que vengo por el Binomio de Oro. Íbamos también por Los Gaiteros, Jay Balvin, Setangana. Martin Garry, Jay Balvin, Setangana. ¿Y la muerte de Taylor Hawking nos puso fríos a todos? Estábamos aquí reunidos. ¿Ustedes estaban acá? ¿Cómo fue ese momento? Muy triste. Estábamos esperando a Blanc Tumas. Estaban demorados y ahí nos dieron la noticia. Entonces, sí, lamentable. El mejor de la música está supremamente destruido. Pero bueno, hoy toda la energía, toda la actitud y a disfrutarnos este Estereo Picnic. Gracias, chicas. Y en este segundo día seguimos encontrando asistentes al comeback de la Estereo Picnic, uno de los festivales más importantes del país. Hoy estamos con Andrés. Andrés, ¿qué expectativas tienes para hoy? No, pasarla deliciosa, soñármela, rumbearme un rito hasta que me den los pies. Todo. ¿Qué artistas vienes a ver hoy? El principal caribú, que sé que es cierto. Me encanta. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de Taylor Hawking? No, estábamos acá parchando y súper consternados. Entonces también es el sitio down en el mood del festival, pero bueno, pues nada. ¿Qué es lo indispensable que uno tiene que traer para el Estereo Picnic? ¡Ganas, aquí tú! ¡Parche! ¡Buenísimo Andrés, muchas gracias! ¡Qué disfrutes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!